Y no hace falta gritar. Creo que no es el momento de los gritos, sino el momento de la altura de Estado y la responsabilidad. Y creo que precisamente por eso hemos demostrado ser la alternativa más eficiente y más real al Partido Popular y que por eso vamos a ganar todos juntos las elecciones. Yo no sé la sensación que tenéis vosotros y vosotras, pero da la impresión de que a nuestros adversarios políticos se les empiezan a notar a todos los nervios últimamente. Como en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto, el equipo que va perdiendo, pues al final le terminan echando jugadores y le sacan tarjetas rojas y tarjetas amarillas porque tratan de recuperar en los últimos minutos lo que han ido perdiendo a lo largo del partido. Y nosotros vamos a seguir siendo muy firmes diciendo las cosas, pero creo que no necesitamos gritar, ni necesitamos enfadarnos, ni necesitamos crispar más la situación. Ni en entrar en esa especie de lógica del y tú más, tú eres un corrupto y tú también, y tú fracasaste con tu reforma laboral y tú fracasaste también en tu reforma laboral. Tengo la impresión de que algunos, para mirar al futuro, están abusando demasiado del espejo retrovisor, porque el cambio político va a tener tono, va a tener estilo, va a tener actitud de mujer. Y estamos orgullosos de haber aprendido eso en estos años.